Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas La fe de Cristo Escuchemos esta meditación en el libro de Mateo capítulo 21 versículos 20 y 21 Viendo esto los discípulos decían maravillados ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis No solo haríais esto de la higuera Sino que si a este monte dijereis Quítate y échate en el mar Será hecho Ahora la higuera se secó Como hemos mencionado la higuera era un símbolo de la nación judía Este acto de Jesús no fue un acto de ira O de enojo desmesurado Era un símbolo Una parábola que mostraba Como el pueblo de Israel Al dejar los principios de la Palabra de Dios Y la fe de Cristo No daban el verdadero testimonio Como la nación escogida Como un baluarte y portador de Dios Esto hizo que no se viera el fruto Y al no dar el fruto Dice la Palabra de Dios en el libro de Juan Capítulo 15 y versículo 6 Que el que no permanece en Cristo Como el símbolo allí que está mostrando la planta Que el símbolo es Cristo El que no está en Cristo No puede llevar fruto Y al no llevar fruto Es cortado, secado Y echado en el fuego Esto era muy significativo Porque todo aquel Que dice ser cristiano Y no representa a Cristo Es echado a un lado No es bendecido Porque no está representando A nuestro Dios Jesús lo mencionó en Mateo 12, 30 Cuando dijo estas palabras El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo no recoge Desparrama Todo aquel que dice ser Un seguidor de Cristo Debe dar ese fruto de testimonio Y ese fruto según Galatas 5, 22 Ese primer testimonio es el amor El gozo La paz Y ahí sigue hablando de todos Los resultados En el carácter del cristiano Que muestran Un hombre diferente Dice en Juan 13, 35 En esto conocerán todos Que son mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros Ese es el fruto mayor La fe se fundamenta En Cristo Y en su amor Y aquel que no manifiesta El amor a Dios Y el amor a su prójimo No es un verdadero Seguidor de Jesús No tiene la fe De Jesús Y esa fe de Jesús Es la de Él Que recibió de su Padre Cada día Al meditar en la palabra Y al tener Un contacto con Dios Recibió esa fe Y todos nosotros Necesitamos recibir Esa fe de Jesús ¿Cómo confió Él en su Padre? ¿Cómo manifestó Ese amor por nosotros? Como lo expresa Juan 3, 16 Ese amor tan grande Que hizo que Él viniera Para mostrar Su amor Su fe Porque volvemos A mencionarlo La fe Se debe fundamentar En el amor de Dios Porque Dios Es amor Y una fe sin amor No es el verdadero fruto De la fe Hoy necesitamos Esa fe Que nos aliente Nos fortalezca Y que podamos salir Este día Para servir a Dios Con amor De igual manera A nuestro prójimo Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo